Me encuentro con Javiera Ayala, qué gusto estar contigo, de veras. Y bueno, pues mis Tamaulipas, qué honor, de verdad, de estar aquí el día de hoy. ¿Cómo te sientes? Ay, bueno, Saúl, pues estoy muy contenta de estar con ustedes, de estar contigo este día aquí en Tampico. Un día muy soleado, por lo que pueden ver. Más soleado para mí que para ti, ¿eh? Sí, yo creo que sí, un poquito. Te cedí el lado de la sombra, obviamente cuidándote, ¿verdad? Sí, la caballerosidad. Claro, totalmente, y aparte, pues nuestra representante en Tamaulipas. ¿Cómo cambió tu vida? O sea, ¿qué pasó por tu mente en el momento que te dijeron que tú eras? Cuando mencionaron tu nombre. Ay, bueno, en ese momento lo tengo muy presente. Yo estaba agarrado de la mano con otra compañera, con Daniela Gómez, que quedó de Virreina. Saludos a ella, ¿verdad? Sí, un saludo precioso a ella. Bueno, y entonces cuando dicen mi nombre, pues al principio creo que lo primero que hice fue mirar al cielo, agradecer. Y pues no me la creía, llegué al hotel todavía, estaba sentada, yo me acuerdo que me había cambiado para ir a la cena, para celebrar. Y vi la corona y me agarré totalmente a llorar y dije, no puede ser, o sea, me voy a ir al Nacional, o sea, es en serio. O sea, el shock te vino hasta después. Sí, hasta después. Pasó todo, la foto, cierra, tema televisión y hasta después te cayó aquí el tema, ¿verdad? Sí, ya cuando estaba así, o sea, en el momento fueron entrevistas, fotos, entrevistas, fotos, a comer, porque no había comido dentro de lo que estaba en el certamen. Y fue cuando llegué que me quedé viendo a la corona y dije, o sea, sí, voy a representar a Tamaulipas, voy a irme al Nacional. Dije, no, esto es un sueño. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 24 años, recién cumplidos, de hecho. Vamos por las preguntas básicas, ¿no? Claro. Ya te pregunté la edad, ¿tienes novio? No, no tengo novio. Aún, ¿verdad? Sí. ¿Actualmente qué haces? Actualmente estudio la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, ahí en el ICES Campus 2000. Te la tengo que preguntar porque a mí me la preguntaron miles de veces. ¿Qué significa comunicación? Ahí va la pregunta. Yo creo que es de las preguntas con las cuales me van a hacer mis sinodales cuando me gradúen. De verdad. Ya mero, ya voy en octavo, cuatrimestre. Y pues, comunicación es el proceso de comunicar un mensaje por medio de un receptor y un emisor. Bien dicho, bien dicho. De plano que sí, claro. Esa es la básica, ¿no? Mis profesores también me decían, de perdió, apréndete qué significa comunicación, ¿verdad? Sí. De hacer alcohol en los colmos. Sí, de hecho. Oye, ¿tienes algún hobby? Pues sí, me gusta mucho correr, me gusta demasiado correr. Y pues, llevo varios años en el mundo del gimnasio, haciendo pesas y todo este tipo de actividades. ¿Qué piensas? Que me han ayudado mucho. ¿Qué piensas cuando corres? ¿En qué vas pensando? Bueno, al principio voy corriendo normalmente, ¿no? Y de repente, pues, llega un punto en el que yo me canso. Porque, por lo mismo de que estoy preparándome y todo este tipo de cosas, pues, el cardio que tengo que hacer, pues, es bastantito. Es casi una hora que estoy ahí corriendo como loca. Pero, ya después digo, pues, tienes que seguir corriendo. Me empiezo como a mentalizar yo misma, así que tienes que seguir corriendo, tienes que, tienes una meta, tienes que lograrlo, tú puedes. Y así estoy. Y ya termino luego, luego, y ya me voy a contestar. O sea, te avientas todo un curso de superación personal en tu mente, acá de que sí, vamos, vamos, vamos.